Las historias El día a día de nosotros los campesinos levantarnos Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto Soy una mujer de labor social Las noticias Con seis mil seiscientos millones de pesos Así nos reafirmó Elizabeth Granada Ríos Con todos ustedes este recuento de lo sucedido Los personajes La primera de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas Hemos avanzado en setecientas y treinta indemnizaciones Todo lo escuchas en V Radio V Radio Las voces de los protagonistas de la reparación integral Bienvenidos una vez más a V Radio Marta Esteves y Santiago Santa Coloma Les traemos las noticias de la reparación integral a los sobrevivientes del conflicto Desde la unidad para las víctimas Santiago, bienvenido Hola Marta, muy bien, muchas gracias Un saludo a todos los oyentes Les contamos que hoy hablaremos de la visita del director de la unidad para las víctimas A la región del Putumayo Contaremos también cómo avanzan las inscripciones a las mesas de participación efectiva de las víctimas Y las noticias de la unidad en las diferentes regiones Entonces comenzamos, esto es V Radio En V Radio, la esencia de la información Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas La organización Red de Paz y la unidad para las víctimas dieron cierre al plan integral de reparación colectiva Un proceso que tuvo un trabajo durante varios años En el evento que se desarrolló en la ciudad de Bogotá Se realizó un acto simbólico con la entrega de una placa Como reconocimiento a Red de Paz por parte de la unidad Y la firma de la notificación de la resolución del cierre de este proceso Vanessa Romero nos cuenta algunos detalles Adelante Vanessa Así es, efectivamente, hablamos con el señor Luis Emil Sanabria Quien hace parte de la presidencia y es el representante legal de la Red Nacional de Iniciativas por la Paz y contra la Guerra Red de Paz Y nos comentó lo que significa este cierre simbólico y los obstáculos superados También entendemos el esfuerzo que hace la unidad de víctimas para reparar a los sujetos colectivos y a los individuales Pero también somos conscientes de que la unidad sola siempre va a ser difícil que la reparación sea integral Así que creo yo que ese es nuestro esfuerzo principal Reconocer, construir un PIR, sacarlo adelante Reconociendo que ese plan integral recuperó Red de Paz Nosotros estábamos reducidos a la mínima expresión Y hoy nuevamente somos una organización con presencia nacional Con reconocimiento nacional e internacional Y eso se lo debemos a la reparación colectiva Pero fundamentalmente al esfuerzo que se hizo de parte de muchos funcionarios y funcionarias De la unidad de víctimas que se comprometieron siempre con sacar adelante nuestra reparación Sanabria también resaltó la importancia de la experiencia en todos estos años Entendemos también que falta mucho para sentirnos reparados Pero que hay que darle punto final a un proceso Para que también otras organizaciones, otros sujetos de reparación colectiva avancen Aprendan de nuestros errores, aprendan de nuestras fortalezas Y estamos en eso Transmitiéndole a la gente en qué cosas nos equivocamos En qué cosas nos fortalecimos En qué cosas el Estado nos falló Y en qué cosas el Estado nos cumplió Informó para V Radio Vanessa Romero Gracias Vanessa por la información Precisamente el director de reparación Enrique Ardila Habló sobre la importancia de cerrar este plan de reparación colectiva con Red de Paz Muy importante estar hoy en el cierre de este sujeto de reparación colectiva Red de Paz Para nosotros fue un sujeto con el que pudimos aprender la ruta de reparación colectiva Un tema muy novedoso a partir de la 1448 Pudimos avanzar con este sujeto Una inversión de más de 3.500 millones de pesos Donde implementamos más de 14 medidas En 44 acciones Un sujeto que hoy en este cierre nos ha reconocido Como unidad para las víctimas El gran acompañamiento que hicimos Obviamente faltan algunos elementos que mencionaron hoy de reparación Pero como unidad para las víctimas nos sentimos satisfechos De haber podido hoy cerrar mediante resolución Con el director general y el representante legal de Red de Paz Esta reparación colectiva con Red de Paz El director de la unidad para las víctimas Ramón Rodríguez Participó del encuentro del consorcio MIRE Consorcio que busca brindar protección Suplir las emergencias humanitarias de la población colombiana Afectada por el conflicto armado y por la pandemia del COVID-19 El director presentó un balance del trabajo de la unidad durante el 2020 Y habló sobre el panorama de atención de emergencias En el marco de la ampliación de la ley Pues el panorama nosotros lo podemos expresar Frente a seis ítems que nosotros abordamos Lo primero que tenemos que fortalecer Las dinámicas de coordinación y gestión Entre los diferentes niveles del gobierno La ley establece la atención en la inmediatez El municipio, después la gobernación Y estamos nosotros en una tercera instancia A veces se revienta esta cadena de la inmediatez Y terminamos porque sabemos que los municipios Se les desborda la capacidad para poder hacer atención Por eso tenemos que fortalecer esas dinámicas Donde cada uno sabe lo que tiene que hacer Y esto obedece a tener un plan de contingencia Actualizado para poder atender Lo segundo, en esa dinámica de la arquitectura humanitaria También tener definidos los roles De coordinación, de articulación, de acciones Para poder atender a la población víctima Un tercero es desarrollar y activar los instrumentos A cargo del nivel territorial Les manifestaba un instrumento básico Plan de contingencia Para que el alcalde tenga ese derrotero Esa línea para saber cómo actuar En el momento que se le presente una emergencia En su territorio Saber cuáles son los roles de cada una de las entidades Y eso viene con ese punto que sigue Que son los planes de contingencia actualizados Que debemos de tener en el territorio Y ahí el consorcio en MIRE También ha hecho un ejercicio muy juicioso Con el propósito de fortalecer a los entes territoriales Con esta herramienta Seguiríamos con robustecer La corresponsabilidad en la entrega del componente En la inmediatez A las entidades territoriales Hay entidades territoriales Cuando hay cambios de administración Confunden la inmediatez Con la atención en emergencia Para ellos cualquier ayuda Que entreguen a la población víctima Es que ya están cumpliendo con este componente Nosotros tenemos que ser muy claros Cuáles son los componentes Que hacen parte de esa primera atención Que es la inmediatez Dentro de este balance que presentó El director general de la Unidad para las Víctimas Se destacó que durante 2020 Se coordinó la atención De 77 eventos de desplazamiento masivo Por acciones armadas Por parte de grupos al margen de la ley Y la unidad garantizó A esta población afectada La atención y asistencia necesarias Para mitigar los daños causados Por estas acciones En otras noticias Marta, el próximo 31 de marzo Se cierran las inscripciones Para las víctimas Organizaciones de víctimas Y organizaciones defensoras De los derechos de las víctimas Y sujetos de reparto colectiva Para ser representantes A las mesas de participación efectiva De las víctimas La unidad realizó un YouTube live Con 400 personeros Sobre el proceso de elección Y contestando las inquietudes De quienes se conectaron A esta transmisión Para hablar de este tema Tenemos como invitada A la subdirectora de participación Marta Doctora Yanni Bienvenida a UV Radio Y cuéntenos ¿Cuál es el balance De esta capacitación Que se le da a los personeros? Esta ya es la segunda vez Que se capacitan, ¿verdad? La idea era recordar Invitar Y aclarar las dudas Ya que estamos A cuatro días Del cierre De la fecha de inscripción Para participar En nuestro proceso electoral De la participación De las mesas 2021-2023 La gran inquietud De algunas De algunas víctimas Y de algunas Organizaciones Es que Los personeros Pues como mucha gente En el país Están organizando turnos Para no trabajar Los tres días hábiles De Semana Santa ¿A qué acuerdo Se llegó sobre ese tema? ¿Y cuál es como Esa parte de tranquilidad Para que las víctimas Se inscriban? Recordemos que Esta fecha Está establecida Por decreto Por nuestro decreto 1084 Entonces no puede ser Modificado bajo Unas órdenes administrativas Que se den al interior De la respectiva personería Si bien Pueden organizar Sus turnos También deben Garantizar el mecanismo Para que las personas Pueden ir a inscribirse Se sugirió Que se habilitaran Correos electrónicos Específicamente Esto fue Un llamado De la Defensoría Asimismo De FENALPER Y de la Subdirección De Participación No podemos Cercenar Las inscripciones En estos cuatro días Debemos disponer De algún recurso Para que sean Recibidas Si bien No podría ser Presencialmente Se puede habilitar Un correo electrónico Para que lleguen Los documentos Escaneados Doctora Muchas gracias Por acompañarnos No a ustedes Muchas gracias Gracias a Yanny Zambrano Subdirectora De Participación De la Unidad Y se dio a conocer En la sesión virtual De la Comisión De Seguimiento A la Ley 1448 El número De víctimas Encuestadas Por la herramienta Del CISBEN 4 La información Nos la cuenta Alejandro Márquez Hasta el presente mes Las víctimas Encuestadas Con el CISBEN 4 Ascienden A 4 millones 56 mil Personas Según Simón Borrero Delegado Del Departamento De Planeación Nacional A una sesión De la Comisión De Seguimiento De Seguimiento A la Ley 1448 Con corte A 5 de marzo Tenemos información De que ya tenemos 4 millones 56 mil Víctimas Encuestadas En CISBEN 4 Reiteros Nos preguntaron Varias veces ¿Qué pasa Con el resto De las víctimas Que faltan Por encuestar? Ya finalicé La tapa de barrido Ya lo que queda Es que todas Esas víctimas Que faltan Por encuestar O que de pronto Tienen información Desactualizada Vayan a la oficina CISBEN del municipio Y soliciten la encuesta El Departamento Nacional de Planeación Reiteró en la sesión De la Comisión De Seguimiento A la Ley 1448 Que pronto habrá Un portal Donde todos Los ciudadanos Podrán consultar Toda su información Del CISBEN 4 Para V Radio Informó Alejandro Márquez Desde hoy En el poste En la banca En el andén En el ascensor En un plato En todas partes Te vas a encontrar Con historias Que no podemos olvidar Hay más de 8 millones Cuando veas una No la dejes pasar Sigue las instrucciones Para grabarla Y enviarla Dona tu voz Para recordar Que los derechos De las víctimas Del conflicto Nunca Nunca debieron Ser vulnerados Unidad para la atención Y reparación integral A las víctimas Gobierno de Colombia Conoce más En www.unidadvictimas.gov.co Y más noticias De la reparación integral En 60 segundos Hasta el 31 de marzo Está abierta La convocatoria Para la entrega De unidades de negocio A hogares Víctimas De desplazamiento Forzado Que desean postularse Siempre y cuando Estén ubicadas En los 43 municipios PDET Es decir Con programas De desarrollo Con enfoque territorial Recientemente Se reunieron El representante De la misión De verificación De Naciones Unidas En Colombia Carlos Ruiz Y el director general De la unidad Para las víctimas Ramón Rodríguez Para identificar El intercambio De buenas prácticas En materia de seguridad De funcionarios Y el enfoque psicosocial Que contribuye A la reparación integral A las víctimas Este 9 de abril Todos los colombianos Donaremos nuestra voz Por las víctimas Del conflicto armado Se trata de la campaña Dona tu voz Dona tus oídos Que se difundió Desde esta semana Para invitar A todos los colombianos A donar su voz A través de la lectura De algunas de las historias De las víctimas Toda la información La encuentren www.unidadvictimas.gov.co Atención víctimas del conflicto Organizaciones de víctimas Y organizaciones defensoras De los derechos de las víctimas La unidad para las víctimas Los invita a formar Parte de las mesas De participación Inscríbase En la personería municipal Antes del 31 de marzo Para más información Ingrese a www.unidadvictimas.gov.co Unidos por las víctimas Desde hoy En el poste En la banca En el andén En el ascensor En un plato En todas partes Te vas a encontrar Con historias Que no podemos olvidar Hay más de 8 millones Cuando veas una No la dejes pasar Sigue las instrucciones Para grabarla Y enviarla Dona tu voz Para recordar Que los derechos De las víctimas Del conflicto Nunca Nunca debieron ser vulnerados Unidad para la atención Y reparación integral A las víctimas Gobierno de Colombia Conoce más En www.unidadvictimas.gov.co La unidad para las víctimas Se consolida En todo el territorio nacional Y en V Radio Les contamos Lo que pasa En las regiones En diferentes regiones Del país Se promueve La campaña Dona tu voz Dona tus oídos Donde se unen Diferentes entidades Y la ciudadanía Para dignificar A las víctimas Del conflicto Desde Urabá Claudia Torres Nos cuenta Algunos detalles La unidad para las víctimas Urabá Darien Se prepara Para conmemorar Este 9 de abril El día de la memoria Y solidaridad Con las víctimas Del conflicto armado Por este motivo Desde el territorio Se están articulando Espacios Para que más sectores Se vinculen En la campaña Dona tu voz Gloria Restrepo Secretaria de Gobierno Del municipio de Apartadó Lideró Uno de estos espacios Desde la administración Municipal Ciudad Líder Seguimos apoyando Todos los procesos Relacionados Con las víctimas De Apartadó Es por eso Que para el mes de abril Mes en el que se conmemoran A las víctimas Queremos unirnos Articularnos Y decir una vez más Que estamos allí Para magnificar Todos sus derechos Para estar apoyando Y estar siempre Al pie Con todo lo relacionado En este tema Dona tu voz Busca contar Las historias De las víctimas Del conflicto armado En Urabá Son más de 300 mil Víctimas Ellas Son las protagonistas De estos espacios De articulación Como los que se están Adelantando En la subregión Oveita Rosa Padilla Coordinadora De la mesa De participación De este municipio Nos cuenta La campaña Dona tu voz Generará un impacto Social muy importante En la sociedad De tal manera Que esto Dignifica a las familias Y también llega A los rincones Más apartados Dejando claro Un mensaje De miles de afectaciones Que nunca debieron ocurrir En los 14 municipios Que conforman Esa territorial Seguimos comprometidos Con las víctimas Del conflicto armado Por eso Cuando veas una historia No la dejes pasar Léela Grábala Y envíala Desde la dirección Territorial Urabá Darien Para V Radio Informó Claudia Torres Gracias Claudia Y en Barranca Bermeja También se realizó Un lanzamiento De la campaña Dona tu voz La información Con Jenny Adriana Rico Adelante Adriana Gracias compañero Les saludo Desde la dirección Territorial De la unidad Para las víctimas En el Matalina Medio Y les cuento Que durante La jornada Del lanzamiento De la campaña Dona tu voz En Barranca Bermeja Se logró El objetivo De dar a conocer A la comunidad En general La metodología Utilizada Para sumarse Y donar su voz La jornada Se realizó En el parque infantil De la ciudad Con presencia De funcionarios Del esnariz local De las instituciones Como Personería Municipal Defensoría Regional Procuraduría Provincial La unidad De restitución De tierras Y la alcaldía Distrital Y a su vez Contó Con la activa presencia De los representantes De la mesa De participación Efectiva De víctimas Por su parte Simona Vázquez Meneses Coordinadora De la mesa De participación Exaltó El homenaje Que la unidad Para las víctimas Hace Al implementar Esta estrategia Manifestando Un lanzamiento Que le da apertura A la conmemoración Del 9 de abril Esperamos Que toda la comunidad Víctima Del conflicto armado Y la comunidad No víctima Del conflicto armado Se nos pueda unir En esta maravillosa Campaña Que inicia Con la unidad Para las víctimas La mesa De participación En la alcaldía Distrital Sumémonos Sumémonos Con nuestras voces Es importante Mencionar Que este sitio Fue escogido Estratégicamente Con el fin De que se pudieran Acoger a la campaña Vendedores tradicionales Deportistas Transeúntes Entre otras personas Que frecuentan Este espacio Esta información Es generada Desde Barranca Bermeja Por Jenny Adriana La unidad Se presencia En los comités De justicia Transicional Para la implementación De la política Pública De víctimas En Córdoba La nota Con Jessica Mora En Córdoba La unidad Para las víctimas Durante esta semana Acompañó La realización De los comités Territoriales De justicia Transicional En los municipios De Pueblo Nuevo Montelíbano Valencia Y la apartada Para garantizar Los procesos En beneficio De la población Sobreviviente Del conflicto Mareila Burgos Directora territorial Nos cuenta Los avances Y logros Obtenidos En estos comités En estos comités Que son los primeros Que arrancan del año Se revisa todo el tema De la programación Y todos los temas A tratar en la implementación De la política pública Tales como Conceptos de seguridad Logramos aprobación De conceptos de seguridad En estos municipios Que son importantes Para los retornos Tanto individuales Como comunitarios Se les explicó A los alcaldes También todo el tema De la certificación Territorial El año pasado Pues ya emitimos Algunas certificaciones Territoriales En el departamento De Córdoba Tenemos 64 municipios En calificación media Y lo que esperamos Este año Es poder llevar Esos municipios A calificación ejemplar De esta forma Nosotros seguimos Como unidad Prestando toda la asistencia Técnica a los municipios Del departamento De Córdoba Para poder avanzar En los procesos De las víctimas La unidad Continuará trabajando En articulación Interinstitucional Para el fortalecimiento De la política pública De víctimas Informó Jessica Mora Desde la Territorial Córdoba En el mes de marzo La unidad Para las víctimas Lleva a cabo El acompañamiento Al proceso De entrega De cadáveres De personas Desaparecidas En el marco Del conflicto La nota Con Yuli Urquina La unidad Para las víctimas Acompañará En marzo El proceso De entrega De cadáveres De 36 víctimas Directas De desaparición Forzada En varios departamentos Del país Así lo aseguró Aida Solano Coordinadora Del grupo De enfoque Psicosocial De la unidad Santander Boyacá Caldas Antioquia Norte de Santander Guaviare Cundinamarca Valle del Cauca Cauca Cesar Caquetá Nariño Y el Distrito Capital Desde el grupo De enfoque Psicosocial De la unidad Para las víctimas En articulación Con la Fiscalía General De la Nación Se brindará Acompañamiento Psicosocial A los familiares De las víctimas Reconociendo Las necesidades Y expectativas De cada caso Particular Durante las jornadas Además de garantizar A los familiares Los recursos necesarios Para el desarrollo De la diligencia Se asigna Un profesional De atención Que realiza Seguimiento personalizado Al proceso De reparación Administrativa Que desarrolla La unidad Frente a los hechos Declarados Desde Bogotá Informó para Uber Radio Yuli Urquina En Caquetá Se dio apertura A un nuevo punto De atención A víctimas La noticia Con Indira Lordui En San José Del Fragua Al sur Del departamento Del Caquetá La unidad Para las víctimas Aperturó Un nuevo punto De atención Para brindar A la ciudadanía Toda la claridad En relación A la oferta estatal Y sobre su propio Proceso De reparación Gina Paola Lombana López Directora territorial De la unidad Para los departamentos De Caquetá Y Huila Dijo al respecto Nos sentimos Muy contentos De contarle A todos los Sobrevivientes Del conflicto Armado Que con esta Apertura Esperamos Atender Un aproximado De 10.800 Solicitudes De diferentes Víctimas De no solo Del municipio Sino también De la región Daisy Reynoso De Sánchez De 73 años De edad Una de las Pobladoras Más antiguas De la zona Quien es sobreviviente Del conflicto Relató Que con la apertura De este nuevo punto Las personas mayores Se verán beneficiadas Pertenezco a la mesa Municipal Estoy muy agradecida Porque ya nosotros De tercera edad Ya no tenemos Que viajar A Florencia Ya aquí nos atienden Aquí en San José Porque ya tenemos Una oficina Por su parte Miriam Córdoba Víctima De delitos Contra la vida Y la libertad Dijo que este Punto de atención Será de gran ayuda Para las personas De escasos Recursos Me parece muy bien Que nos hayan puesto Este punto De atención Para las víctimas Agradecerle A la unidad De víctimas Que fueron Muy gentileses Porque aquí Habemos mucha gente De bajos recursos Y ha sido Un municipio De mucha violencia Las instalaciones Del nuevo punto De atención De la unidad Para las víctimas En San José El Fragua Están ubicadas Al interior De la alcaldía local Y brindará Atención De lunes A viernes En horario De oficina Desde Florencia Capital Del departamento Del Caquetá Indira Lordui Informó Para V Radio Familias indígenas En Vera Recibieron acompañamiento De la unidad Para el retorno Efectivo a su territorio La nota Con Edwin Herrera La unidad Para las víctimas Y autoridades Territoriales Realizaron El acompañamiento Respectivo Para que 86 familias Enveras Que se encontraban En Pueblo Rico Rizaralda Regresaran De manera Voluntaria A su territorio En Bagadó Chocó César Querágama Líder de los indígenas Nos habla Al respecto Efectivamente La unidad De víctimas Rizaralda Nos colaboró Nos apoyó La población Está muy agradecida En eso Ellos dicen Que no lo dejen Solo Sino que Que den seguimiento A este Regreso A su comunidad El objetivo Comunidad Era lograr Que las familias Regresaran A su territorio Ancestral Con la seguridad Necesaria Y desde luego En condiciones Dignas Para desarrollar Sus actividades Tradicionales Por eso Desde la entidad Se les entregó 4.3 toneladas En kit de aseo Habitat Y alimentación Ramón Rodríguez Director nacional De la entidad Nos habla Sobre el particular Esta comunidad Que se había desplazado Del municipio De Bagadó Y que por condiciones De situaciones De orden público Habían llegado A Pueblo Rico Ya logramos Bajo los tres principios De voluntaridad Seguridad Y dignidad Garantizar El retorno La unidad Para las víctimas Se entregó 4.5 toneladas De alimentos Entre esos Atención humanitaria Kit de hábitat Kit de alojamiento Para estas comunidades Y garantizar Las condiciones Dignas Para el retorno Todo este operativo De regreso Estuvo acompañado Por el ejército Nacional Que garantizó La seguridad De la zona Y dieron un parte De tranquilidad En materia De orden público De igual manera Las autoridades Administrativas En Chocó Se comprometieron A realizar La verificación Del resguardo Para suplir Algunas necesidades De la comunidad En materia De vivienda Salud Y proyectos productivos Para UV Radio Desde el eje cafetero Informó Edwin Herrera Bartolo Con proyectos De infraestructura Comunitaria Las víctimas Del conflicto En Boyacá Fortalecerán Su economía Los detalles Con William Peña Hola compañeros Les comento Que los proyectos De infraestructura Social y comunitaria Por un valor De 160 millones Benefician A las comunidades Víctimas Reubicadas Y retornadas De las veredas Ururia Y Sirací Del municipio De Paez Diego Cruz Coordinador De la mesa Municipal De víctimas Destaca Que la placa Huella Será un impulso Para la economía Local Asimismo Asegura Que la unidad Para las víctimas Y la alcaldía De Paez Están no solo Reparando a la comunidad Afectada por el conflicto Que en su municipio Son más de 800 personas Sino que con obras Como la construcción Del salón cultural En la vereda Ururia Se está aportando A la prevención Y a la no repetición Esto ha mejorado mucho Ya en este momento Como se dice Ha empezado a retornar Nuestra población Que se haya sido Desplazada por años Entonces La invitación Es a todos A que nos visiten El municipio de Paez Que hace parte De la provincia De Lenguapá En el departamento De Boyacá Es un corredor turístico Que conecta Con los llanos orientales Desde la territorial El central Informó William Peña Gutiérrez Las voces De las víctimas Del conflicto Revelan El poder De resiliencia Bueno yo Soy una mujer De labor social El tejido social De esta Y de muchas comunidades De Colombia Se reconstruye En V Radio Las historias De vida Y la historia De vida Para hoy En V Radio Es la de Faustino López Un relato En la voz De su hija Gladys Y de su nieta Marta Inés Si les preguntaran Dónde queda Puerto Chivo Rosalí Puerto Luis Sarmiento Puerto Gustavo O Puerto Vásquez ¿Sabrían ubicarlo En el mapa? Y si les dijeran Que todos son lo mismo Pues sí Esos son los diferentes Nombres que ha tenido Puerto Boyacá En Boyacá Uno de los principales Puertos de la región Del Magdalena Medio Allí En esa hermosa zona Del país Fue en donde Desapareció El líder social Y militante Del Partido Comunista Faustino López Guerrero Fue ese 5 de septiembre De 1984 Cuando lo vieron Por última vez Y desde ese día La búsqueda Había sido incesante Nada había detenido A su hija Gladys López A recorrer Cada paso Que él dio A estar en cada lugar Que él visitó Tratando de alguna manera De encontrar Alguna respuesta Pues él Siempre ha sido Su razón De existir Queremos recordarles Que para nosotros Es importante Porque estamos Haciendo memoria Y recordando Que nuestros familiares Fueron y siguen siendo Nuestra razón De existir Por lo tanto Seguimos trabajando A pesar de las circunstancias De la pandemia Porque lo que hemos logrado Ha sido Por las persistencias Ya que la memoria De nuestros familiares No es pasado Es presente Y hace parte De la historia De Colombia Su nieta Marta Inés Recuerda la mano laboriosa De aquel abuelo comprensivo Quien para la época De los hechos Tenía 78 años Y que siempre Tenía el consejo Adecuado para ella También sabe Que desde su desaparición La tramitología Por la que tienen que pasar Para hacerse cargo De sus cosas Y acceder a los derechos Es ardua Desde nuestra experiencia Cuando las personas Familiares De la víctima De desaparición forzada Deben enfrentar El tener que asumir Que la persona no está Y comienzan a hacerse cargo De sus asuntos De sus negocios Sus deudas Niños sin apellidos Etcétera Es muy triste ver Cómo se encuentran Con trabas Con exigencia De parte de la mayoría De los funcionarios Que tal parece Que fuera una política Del Estado Orientar a las personas Que deben tramitar En un juzgado Una declaración Por muerte presunta Mecanismo Que deja en plena Desventaja A los familiares De las personas Desaparecidas Forzadamente Nosotros insistimos Como orientadores Del proceso de búsqueda De personas desaparecidas Que el mecanismo correcto En estos casos Es la declaración De ausencia Por desaparición forzada Tiene la ventaja De que protege Para sus familias Los bienes Inmuebles Automóviles Incluso protege Los derechos De compañera O compañero permanente Esposo o esposa Y de los menores De edad Martínez Oviedo López Quien es directora ejecutiva De Familiares Colombia Línea Fundadora Una organización De personas Que esperan noticias De sus familiares Desaparecidos Hace parte De la segunda generación De líderes Que han relevado A sus padres En el impulso De la búsqueda De sus seres Queridos desaparecidos Ánimos familiares Que la búsqueda Continúa Porque hay que insistir Resistir Y persistir Para dar Con el paradero De nuestros seres Queridos Un abrazo Para todos Y todas Con estas historias Finalizamos V Radio Recuerde que Estas y otras noticias Las puede consultar En www.unidadvictimas.gov.co Estuvimos con ustedes Santiago Santa Coloma Y Marta Esteves En la cuenta Arroba Unidad Víctimas Pueden seguirnos En Facebook En Twitter e Instagram Y en Unidad Víctimas Call Nos pueden encontrar En YouTube Gracias por escucharnos En esta emisión De V Radio El programa De la unidad Para las víctimas Hasta la próxima V Radio Las voces De los protagonistas De la reparación integral